Hola, buenos días a todos. Hace tiempo que tenía ganas de empezar a hacer una serie de videos donde poder responderle las preguntas a ustedes. Porque muchas veces uno dice cosas o informa sobre un montón de cosas, pero estoy seguro que hay muchas otras que ustedes tienen dudas, consultas y creía sano empezar a hacer este tipo de videos respondiendo solamente sus preguntas, nada más que atendiendo a sus preguntas que me llevan por las diferentes redes, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Gmail, por el correo electrónico. Así que vamos a empezar con este primer video de respuesta a sus preguntas. Fernando Hamilton hace una larga, una larga pregunta. Dice, buenas Nico, está todo publicado. Buenas Nico, soy uno de tus seguidores. A veces de acuerdo, a veces no, a veces mordás, pero siempre con respeto. Ya no me acuerdo cuándo caí en que recordaste tu pasaje en la tele, en Canal 5, y me acordé que eras Notero. Creo que era Buscadores. En realidad, Notero era de otro programa. En Buscadores estaba en la mesa. Notero fui también de un par de programas de Canal 5 fuera del sillón y 35 grados antes de Buscadores. Y hacías una gracia, en Buscadores dice, en Buscadores hacías una gracia poniendo las manos atrás de la cabeza y diciendo hello, y se ríe el loco. Hello. Eso es lo que hacía. Payaso. Hace muchos años. Era joven, flaco y con pelo. No, sin pelo. Hace tiempo me suscribí a tu canal. Ya te sigo. Muchas veces comento los videos, otras no. No siempre he estado de acuerdo. La mayoría de las veces sí. Pero a ver, la gente que dice, no siempre estoy de acuerdo. Muchachos, muchas veces yo no estoy de acuerdo con mi esposa, ni con mis hermanos, ni con mis padres. La idea no es que estemos de acuerdo en todo. ¿Con quién estamos de acuerdo en todo? La idea es que estemos de acuerdo en lo central, ¿no? ¿He estado de acuerdo? La mayoría de las veces sí. Pero obviamente hay algo por lo cual te sigo. Un sentimiento compartido que tal vez hasta me veo reflejado en aquel Nico de Buscadores que era más joven, más liviano. Y este Nico más disgustado con la realidad que vivimos. Y me siento igual. Era un pibe estudiante en aquella época y hoy soy un tipo grande ya, laburante, y no me gusta lo que veo en mi país. Perdón de antemano por lo extenso. Yo voté a la izquierda. Nunca milité, pero siempre traté de influir para que mis allegados le dieran un voto de confianza. Yo siempre crecí sintiendo que era necesario que el país tuviera un rumbo distinto, otra mirada, otras ideas. Y creo que como muchos me alegré cuando lo logramos. Hoy no sé cuántos seamos, pero soy uno más de esos que nunca más voy a votar al Frente Amplio. Pero no estoy contento con eso. Yo sé las razones. Sendik, Mujica, Ancap, Plouna, Elfondes, Elmides, La Regasificadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá viene la pregunta que te dejo. Vos estás dando la cara para que los uruguayos reaccionemos y volvamos a los valores de la honestidad. A buscar eso en nuestros representantes. Para levantar otra vez este país. Para recuperar la moralidad. Mi pregunta es. ¿Crees que realmente se puede? Yo creo que está perdido esto. Lo de Sendik es vergonzoso. Lo entiendo. Bochornoso. Ok, pero es solo un caso notorio. Metámoslo en cana. ¿Pero sabes a qué apunto con la pregunta? ¿Cambia algo eso? ¿No sentís que cada vez más? Perdón. ¿No sentís que cada vez que vas a una oficina pública hay cosas que ya no se pueden cambiar? ¿Miles y miles de arbitrariedades en un país tan pequeño? No sé. No me quiero ir más por las ramas. Yo siento que no hay cómo recuperar cierta convicción de recuperar la honestidad en la sociedad en general. ¿Cómo haces para convencer a los miles de empleados públicos de que nos den un buen servicio? Cada uno en su tarea. Que sean verdaderos servidores. De que no sean parte cada uno de esta joda general en que vivimos. Porque estamos desangrando al país. ¿Cómo hacemos esa revolución? ¿Crees que es posible? Esa es la pregunta de Fernando Hamilton. Varias cosas. El día que yo esté convencido que no es posible, me voy a tomar el buque. El día que yo esté convencido que no es posible cambiar el Uruguay y que los uruguayos, y acá viene lo más importante, y que los uruguayos no quieren cambiar esto, yo me tomo el buque. Porque yo, en este país, en este país de hoy, en lo que han convertido este país, yo no quiero vivir. Yo no soporto vivir mucho más así. Hasta por un tema material, no lo soporto. Pero también, por supuesto, de valores. Entonces, yo hoy, hasta todavía, sigo creyendo. La gente es la que da la última palabra. ¿Cómo se cambia? Primero, tiene que cambiar la gente. La gente es la que tiene que ir por ese camino que tú decís moral, ético. Y también tiene que haber estructuras que corrijan los desequilibrios. Estructuras que corrijan a la gente que está haciendo mal. Pero no solamente el empleado público, que hay que corregirlo, el que está haciendo las cosas mal. También hay que corregir, y primero que nada, al político que se lleva una pequeña fortuna y nos está entregando a todos los uruguayos. Si no corregimos primero al político, si no me lo metemos en la cárcel al político corrupto, y no le sacamos hasta el último peso que robó al político corrupto, no vamos a poder cambiar este país. Entonces, no hagamos tanto hincapié y pongamos tanto la lupa en el de abajo. Es como preocuparnos por el... poner todas las tintas sobre el criminal que te roba un celular, que por supuesto hay que hacerlo pagar por eso. Pero el que nos roba mucho más está con camisita, se pone un caro perfume y nos está robando el país. Solamente que habla muy bien y se viste con costosas ropas. Pero si no castigamos la delincuencia de arriba, no vamos a arreglar este país. Vamos a castigar a toda la delincuencia, pero no solamente la marginal, que hay muchos preocupados solamente por la marginal. y traen al gobernador de Nueva York a preocuparse por la delincuencia marginal. Vamos a preocuparnos primero, antes que nada, por la delincuencia de arriba. Esos son los hijos de puta que nos están robando el país. Esos son los hijos de puta que nos han entregado. Por esos hijos de puta no tenemos futuro hoy. Entonces, hagamos pagar a los poderosos. Y yo voy a luchar para eso. La gente es la que termina teniendo la última palabra. Nacho Echeverry. Cortita. ¿Por qué después de tres periodos del peor gobierno de la historia están primeros en intención de voto? ¿No son tan malos como creemos? ¿O los uruguayos somos simios no más? Mirá, yo desconfío de todo. Yo desconfío de los medios de comunicación totalmente. Y desconfío de los que hacen las encuestas que son pagados por los partidos políticos. Entonces, yo creo en la votación cuando esté hecha. Intenciones de voto. Yo no creo mucho en nadie. Hoy, en el nivel de descomposición que hay en Uruguay, en el nivel de corrupción transversal que hay en Uruguay, que atraviesa todo, yo no creo mucho en nada ni en nadie. Vamos a ver. Vamos a ver. El tema que, como dije en el video anterior, donde conté mi historia política, el Frente Amplio ha metido plata en muchos bolsillos. En muchos bolsillos. Y acá hay una inmensa cantidad de población que los defiende por plata. No los defiende por ideas, olvídate. Los defiende por plata y porque siguen queriendo tener los beneficios que están teniendo hoy. Y para que sigan los beneficios, debes seguir el Frente Amplio en el poder. Coincido contigo que fue lo peor de la historia del país. Yo creo que fue lo peor que le pasó al país. Sin lugar a dudas. Y sería nefasto otro gobierno más. Así que vamos a ver. Yo no creo mucho en las encuestas. Vamos a ver. Sergio Valenzani. Hay muchos importadores en Arenal Grande, barrio de los judíos, que le restan importancia a esto y dicen que no se va a retirar el dinero en efectivo. Que es imposible que se retire el efectivo. Que efectivo va a haber. Que efectivo va a haber siempre. ¿Es real esto? ¿Por qué hay tantos desinformados? Decían, por ejemplo, que en Estados Unidos se manejaban todos con tarjeta. Y en Alemania también. Hasta que los desmentí. Ahora desinforman diciendo que es mentira que el dinero en efectivo vaya a desaparecer. Bueno, a ver, te cuento, Sergio. Por supuesto que nos cagan a mentiras. Hablando claro y pronto. Nos cagan a mentiras. En el único país del mundo que se estableció esta totalitaria criminal ley de bancarización obligatoria ha sido en Uruguay. ¿Y por qué? Porque somos un pueblo de corderitos mansos. Porque somos un pueblo de corderitos mansos. Por eso se puso en este país. Y porque la gente no dice nada, agacha la cabeza y sigue. Y no pasa nada. Por eso se estableció acá. Y están utilizando a Uruguay como campo de prueba a nivel mundial. Igual que la droga del Pepe. Y las dos cosas la metió José Mujica. La ley de bancarización obligatoria y la marihuana del Pepe. Las dos cosas metidas por el nefasto José Mujica. Por supuesto que es una mentira que en el mundo se esté acabando el efectivo. Al contrario. Al contrario. El efectivo es la salvación. El efectivo, el refugiarse en efectivo en estas crisis que están habiendo a nivel mundial. Es la salvación. Alemania. Pregúntenle a alguien que esté en Alemania o que haya viajado en Alemania. 80%. 80% de las transacciones son en efectivo. No quieren ni ahí basarse en medios electrónicos. Lo mismo o algo similar pasa en Japón. Estoy hablando de países claves. En Estados Unidos. Anda a meter bancarización obligatoria. Cash. Cash. El cartelito Cash Only. Que están en las gasolineras, en los estacionarios, en los minimercados. Cash Only. Que lo deben haber visto en muchas películas. Efectivo. El efectivo vale en todos lados. Solamente acá imponen la ley de bancarización obligatoria. Diciéndonos, tratándonos, tratándonos como monos, como ignorantes. De que el mundo está yendo para ese lado. Mentira. Y que van hacia la eliminación del dinero físico. Tanto Vergara como Astori lo han dicho claramente. Y nosotros les hemos puesto la placa. Ellos van hacia la eliminación del dinero físico. Por lo tanto, vamos a ser esclavos de los bancos. Si vos no tenés tu plata contigo. Si todo lo tuyo va a ser del banco. Seremos esclavos de los bancos. Y vamos hacia ahí. Si no firmamos contra la bancarización obligatoria. Así que, cuando te digan eso, deciles, no me mientan más. Fernando Tuya pregunta. ¿Cómo es posible que el Estado pierda tantos juicios? Incluso juicios entre entes del Estado. ¿No te parece raro? Y bueno, Fernando, cuando el Frente Amplio ha puesto lo político por encima de lo jurídico. Que eso quiere decir, hago lo que se me antoja y le paso por arriba las leyes. Después, vienen los juicios y te dicen, no señor. Va a tener que pagar. Pero no pagan los políticos. Entonces a ellos no les importa. No pagan los gobernantes. Paga el pueblo. Pagas vos con los impuestos. Con este costo de vida inaudito. Pagamos todos nosotros las jodas del poder político. Y van a seguir los juicios contra el Estado y vamos a seguir pagando. Mientras lo político esté por encima de lo jurídico. Que eso quiere decir, yo político hago lo que se me antoja. Porque soy el patrón de este terruño y hago lo que quiero. Mientras la gente no exija otra cosa, vamos muertos. Leonardo Martini. Espero a ver qué pasa con el gobierno de los blancos o renuevo el pasaporte italiano y vendo la casa. Bueno, Leonardo, está en vos una decisión tan así. Yo te soy sincero. Yo tengo mis serias dudas. Ya ha pasado, ya han estado como candidato a presidente. Y yo tengo mis serias dudas que con estos mismos candidatos, tanto Larrañaga como Luis Lacalle, le ganen al Frente Amplio. Tengo mis serias dudas que el país elija como gobernantes a Luis Lacalle o a Larrañaga. No la veo. Pero, más no te puedo decir. Martín Berruti. ¿Cuál sería el paso a seguir en el peor de los casos? Que no se llega a la cantidad de firmas. Me pregunta Berruti. A ver Martín, yo voy a seguir dando la lucha. Y muchos, los voluntarios, la gente que estamos laburando por esto, vamos a seguir dando la lucha. Por lo menos hasta abril, para juntar, para conseguir el milagro de conseguir las 260.000 firmas que logren convocar a un plebiscito para reformar la constitución y, bueno, tirar abajo esta totalitaria ley de bancarización obligatoria. Si no conseguimos las firmas, Dios dirá, no lo sé. No lo sé. La política es cambiante. Ahora, algo sí te puedo decir que es fundamental. Los que ponen a la gente en el poder, los políticos, son votados por la gente. Los que lo ponen en su lugar es la gente. Si la gente no chilla, no dice nada, agacha en la cabeza, se comportan como corderitos y dejan que sus dineros estén dentro de un banco sin chistar, a joderse y aguantarse. O sea, si no hay una reacción por parte del pueblo, van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros y no va a pasar nada. Ahora, si hay una reacción de la gente, cosas pueden pasar y pueden venir del sistema político, del partido que sea. Pero tiene que haber una reacción de la gente, los políticos son puestos por la gente y los políticos quieren seguir disfrutando sus privilegios y para eso tienen que seguir lo que la masa de la gente quiera. Entonces depende de ustedes, del pueblo, que reaccionen y que exijan más a sus políticos. Sergio Armand Hugón pregunta ¿Cómo vamos con las firmas y hasta cuándo es el plazo? Bueno, como siempre les tengo que decir, vamos muy mal. Vamos, no hacemos el recuento todos los días porque también tenemos una vida. El último recuento era de 60 mil. Hoy estoy seguro que no llegamos a 70 mil con las firmas que tenemos con nosotros. No llegamos a 70 mil, por lo tanto precisamos 200 mil firmas y estamos en noviembre. Tenemos que tenerlas todas para marzo. Para este marzo tenemos que tener 260 mil firmas válidas porque en abril las tenemos que entregar. Así que nos están faltando 200 mil firmas y la gente durmiendo la siesta. María Laura Salaberry, ¿Qué candidatos hay para las próximas elecciones? ¿Los de siempre ya cansan? No está en mí, María Laura. Comenté en el último video que lo intenté hacer un nuevo partido. Es dificilísimo, es prácticamente imposible para un ser humano simple como yo. No tenés un pueblo que te apoye. El sistema está hecho para favorecer a los partidos que hay hoy. O sea, no podés generar... Yo no me puedo presentar como candidato. En otros países uno se puede presentar como candidato a ser diputado. Acá no. Acá tenés que tener un partido político. Es una democracia de partidos. Y el sistema favorece a los partidos ya establecidos. Precisa mucha estructura y si querés también plata para generar una estructura, un partido. Entonces, si de dentro de esos partidos no hay un deseo real de transformar las cosas y la gente no les exige una transformación a sus representantes, estamos liquidados. No puedo hacer más nada. Soy un ser humano. Bueno, es lo que hay, lo que hay, es lo que hay. Santa Alves dice, ¿tendremos que elegir al menos peor? ¿Cuándo fue diferente? Es el sistema que tenemos hoy, Santa. Y del que yo conozco desde que nací. Elegir al menos peor. Ojalá algún día tengamos una democracia realmente representativa. Una verdadera república. Perdón. Una verdadera democracia representativa. Pero para eso muchas cosas tienen que cambiar. Hay que reformarlas. Tengo que parar un poco para tomar agua y sigo. Disculpen. Me vino. No sé. Tierra en la garganta. No podía seguir. Lo que te decía, Santa, que tiene que cambiar el sistema. El sistema actual está hecho para defender a los partidos actuales y a su vez protege a los caudillos, a los líderes de los partidos. Que ellos meten en listas sábanas a los que lo siguen. O sea, el mismo sistema se protege a sí mismo. Por eso los cambios en Uruguay son tan difíciles. Porque el sistema está hecho para proteger a sí mismo, para protegerse a sí mismo y perdurar. O sea, que lo malo perdure. Por eso son siempre los mismos nombres, los mismos candidatos, las mismas familias. Eso es enfermo. Eso es un sistema enfermo que hay que transformarlo. Hay que meterse en política y hay que transformarlo. Lo más gracioso que hay que entrar en los partidos actuales para transformarlo. Por lo tanto, es muy difícil. Si yo tuviera gente en todo el país para generar un partido político nuevo, pongámosle, pero no es mi realidad hoy. Entonces hay que entrar en un partido ya establecido. Yo hoy no formo parte de ningún partido político. Edgar Fabio Hippolyti pregunta Sabiendo que los candidatos a pelear las elecciones están entregando al sistema marxista cultural y la dictadura de género impuesto por la ONU, ¿por qué no haces una alianza con referentes antiglobalistas para formar un partido político donde confluyan los mismos objetivos? La defensa de los valores y principios de una sociedad libre y cristiana, familia e instituciones. Edgar, generar un partido político es muy difícil. Lo expliqué en el video anterior. Justamente sentí que era necesario, y cada vez lo confirmo más, hacer el video anterior donde explico mi camino en la política y lo difícil que es crear un partido político y conseguir gente para trabajar políticamente porque nadie quiere agarrar. Nadie quiere agarrar. En general lo que hay en política son parásitos y el sistema protege a los parásitos. No protege a los organismos sanos y nuevos que quieren mejorar el sistema. Por eso el sistema está enfermo y hay que reconstruirlo. Hay que hacer algo nuevo. Hay pocos brazos. Hay muchos que critican, pero cuando vas a buscar brazos, somos siempre un puñadito de personas los que tenemos que hacer todo. Y también tenemos una familia, una vida, tenemos nuestros problemas, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Es difícil, es muy difícil. Al final no haces lo que querés, haces lo que podés. Entonces, como te digo, hay muchos parásitos, mucha gente inútil, mucha gente que te vende, que es una cosa y que yo sé que no lo es. Entonces la gente de bien, que sirve para algo, son tan, pero tan, tan, tan poquitos. Y después, cuando esa gente te dice que no quiere meterse en política, está liquidado. Pero bueno, yo voy a seguir remando mientras tengas fuerzas y ganas. Y vea que este país quiere una alternativa. Eso depende de la gente. Graciela, buen día. ¿Por qué motivo los blancos por decir algo no ayuda a hacer como campaña que saquen gente a la calle y llegar a las firmas? Me imagino que querés poner, ¿por qué el Partido Blanco no pone su gente en la calle a buscar firmas contra la bancarización obligatoria? ¿Por qué no se nos suman? ¿Es que no le interesa a su gente o están de acuerdo con dicha ley? Porque ya no entiendo por qué solo con voluntarios esto no sale. Bueno, Graciela, pregúntale a todos los partidos políticos. Estamos solos. No hay ningún partido político que esté trabajando como partido, con su aparato, juntando firmas junto a nosotros. No, no lo hay. No lo hay. No te puedo decir más nada, Graciela. A ver, todo lo que te imaginas es lo que pienso. Ya está. O sea, por sus frutos los conoceréis. Omar Gótico. ¿En qué lista estás? Me pregunta. En ninguna. No estoy en ningún partido político. Soy completamente independiente. Hugo Arredondo. Según tu opinión, ¿cuál es la mejor opción para votar? ¿Cómo convencemos al doctor Salle de cambiar de parecer y postularse? Bueno, como comenté en mi anterior video, qué bueno que fue hacer el video anterior. Porque respondí todas estas cosas. Yo a Gustavo, por supuesto, que le fui a decir para hacer un partido político nuevo y me dijo que no. Lo mismo, lo mismo Enrique Viana, lo mismo Oenir Sartú, también me dijo que no, o de alguna forma elegante me dijo que no, Lorena Lavecchia. ¿Qué es gente a la que respeto? Podemos tener nuestras diferencias. Seguramente las tenemos. Pero hay gente con la que yo, digamos, siento que podemos hacer algo. Hay pocos con los que yo siento que puedo hacer algo. Muy pocos. Ya te digo, me dijeron que no. ¿Cuál va a ser la mejor opción para votar? No tengo ni la más mínima idea. Ni idea. ¿Seguro? Frente Amplio, no voy a votar. ¿Seguro que Izquierda Uruguaya, no voy a votar a ninguno? Bueno, siento que votar en blanco y anulado en esta elección, en este momento del país, sería terrible. Creo que en este momento uno... Estamos a punto... Estamos en un momento clave de la historia. Donde a Uruguay le quedan horas. De verdad. No estoy exagerando. Algunos dirán, sos un dramático. Yo estoy convencido de lo que te digo. Vos podés no confiar en mí. Pero yo estoy convencido de lo que yo estoy diciendo. Yo creo que al Uruguay le quedan horas. Le quedan días. Le queda muy poco tiempo. Para poder dar la vuelta. Y volver a tener un país. Como soñamos. Yo creo que un nuevo gobierno de la izquierda uruguaya. Nos va a sepultar para siempre. Así que todo lo que responda a la izquierda uruguaya y todos los que estén alineados a la izquierda uruguaya y quieran hacer un... sean un frente chico para terminar después apoyando al frente amplio. Yo soy verdaderamente oposición. Y creo que hay que ser verdaderamente oposición. Si no, estamos liquidados. ¿Quién es oposición en este momento? Yo todavía no la encuentro. Cuando la encuentre, les voy a decir. Susana Moreira ¿Habrá un Bolsonaro 2 para votar? Hasta ahora no vi. Pero ojalá esté en alguna lista. Ya estoy cansada de mentiras. ¿El doctor Salle y su guía juntos? ¿El doctor Salle y su guía juntos? Sí se puede confiar. ¿Sabés si hay una lista de ellos juntos? Pa, Susana. A ver. Dos cositas fundamentales. Un Bolsonaro en Uruguay no la veo. No es lo mismo Brasil que Uruguay. No tienen nada que ver. Y pensar que puede haber un Bolsonaro en Uruguay es no entender la realidad política de Uruguay. Bolsonaro en Uruguay no sería nunca presidente. Bueno, no sería al día de hoy presidente. No sé lo que puede pasar en 10 años. Pero en la realidad política de Uruguay, hoy Bolsonaro no. Los problemas que tiene Brasil son de Brasil. Nuestros problemas son otros. Por supuesto el de la corrupción. Sin lugar a dudas. Pero más allá de la corrupción. La realidad de Brasil es diferente. Es un país continente. Es otro tema Brasil. Así que no busques Bolsonaro acá en Uruguay porque sería inútil. Y después, Saye y su guía. Ya te digo que Saye y su guía no tienen nada que ver. Y Saye o Viana estarían muy molestos que los compares con su guía. Son personas diferentes. Van por carriles diferentes. Y yo estoy, si se quiere, alineado a Saye y a Viana. No tengo nada que ver con su guía. Ni con Novik, por supuesto. Esas son las preguntas de hoy. Haremos un próximo video en los próximos días. Pero esta semana respondí sus preguntas. Gracias.